¡Hola a todos YouTube! En primer lugar, decir que voy a hacer un vídeo, porque me han pedido bastante que cuido como me hago los rizos, como me los cuido y tal. Pero antes de todo, quiero decir a todos mis amigos y compañeros de Medina Núñez, de la Academia Medina Núñez, que esto es a nivel casero, que no me vayáis a matar por no usar productos profesionales. Que esto es a nivel casero, que veis un vídeo para cosas que tengamos a mano y como lo hago yo en casa, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es lavarme el pelo. En este caso voy a usar este producto que ya dije que le había comprado, es de cabeza negra. A mí me gusta mucho este producto, he probado los de Mercadona y no me lo nutren igual. Decir que yo tengo el pelo súper súper seco, al ser de Córdoba que tenemos el pelo ahí medio árabe y esto es un pelo seco y fuerte. Entonces a mí no se me engrasa con nada. He usado productos del Mercadona, de todo esto, no me van bien, tan bien como este. Ahora, me iba genial, Kerastash, todos los productos de peluquería me van genial, pero ahora mismo no tengo dinero para comprar el producto de esos de Kerastash. Entonces, esto me está yendo muy bien, tanto el champú como la mascarilla. Entonces, en primer lugar, yo me lavo el pelo aproximadamente cada 4 o 5 días porque digo que lo tengo muy seco. Yo siempre aconsejo, sin la medida de que lo podáis, lavar la cabeza boca abajo. ¿Por qué? Porque como siempre lo tenemos el pelo así, al lavarlo boca abajo vamos a acceder mejor a las raíces. Entonces, ponemos un poquito de champú, como una almendra, no hay que poner nada. Se pone un poquito de champú, nos lo reslegamos con las manos, con la cabeza boca abajo, nos lo damos sobre todo en el casco. Y con la yema de los dedos es donde vamos haciendo. Con la yema de los dedos vamos dando en toda la cabeza, levantando toda la suciedad que ahí tenemos. No importa que no salga espuma, damos el enjuague, volvemos a poner la misma cantidad, lo mismo y ahora sí tendría que salir ya espuma. Tanto damos aquí, aquí, como ya como estamos boca abajo, vamos dando en el resto de la melena. En el resto, dando así, en el cuero cabelludo y en el resto de la melena. Luego aclaramos muy bien, es muy importante aclarar muy bien el champú, para que después no nos dé problemas de caspa ni nos quede el pelo como grasiento. Y luego procedemos a poner la mascarilla, la crema, lo que queramos. Si tenéis el pelo graso, tenéis el pelo finito, es muy importante siempre ponerlo en medios y puntas. ¿Qué es medios y puntas? Pues dijéramos, esto es un largo de pelo, esto es medios, esto y esto es puntas. Pues la crema siempre la ponemos en medios y puntas. ¿Cómo lo hacemos eso? Tenemos el pelo boca abajo, cogemos la crema, tampoco hace falta poner mucha, y justamente la fregamos, justamente hacemos así, medio y puntas. Y lo masajeamos bien. Como cuando estéis amasando, lo masajeamos bien, que penetre bien, así por todo el pelo, que penetre bien. Y entonces, cuando viene bien desenredar, porque en ese momento la cutícula del cabello es cuando está cerrada y desenredamos. Yo normalmente utilizo un peine ancho, se llama esto normalmente, esto que ven aquí son restos de crema, no es porquería, es que se van quedando ahí los restos de crema y no me puedo poner ahí a sacarlo, 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 sacarlo. Yo normalmente utilizo esto, para que no me den muchos tirones, me agarro aquí bien y empiezo a desenredar, a desenredar, a desenredar, despacito, despacito. También podéis usar un cepillo, pero un cepillo de los que sea especial para el pelo mojado, porque si no os vais a romper el pelo, ¿eh? Tened en cuenta que las que tenemos el pelo rizado, durante el resto de 10 no nos cepillamos el pelo, se nos va quedando, si metemos los dedos, se nos va quedando aquí como enredo. Entonces parece que cae muchísimo pelo, pero no es así, no es que perdamos mucho pelo cuando nos lavamos la cabeza, no. Es que diariamente hay una caída normal del cabello de 80 a 100 pelos. ¿Qué nos pasa en las que tenemos el pelo rizado? Que se nos queda aquí metido, porque no se cae libremente porque no estamos cepillando. Entonces cuando nos lavamos la cabeza parece que hay un volumen de pelo excesivo, ¿no? Es el que no se nos ha caído, el que se ha quedado aquí sujeto estos 10 que nos hemos lavado. Pues bueno, dicho esto, vamos a proceder a, lo voy a lavar, y le voy a poner la mascarilla en este caso. Yo lo que hago, como tengo el pelo muy seco, me pongo la mascarilla en todo el cuero, cabelludo, cabello, me da igual. Y lo que hago es que lo aclaro mal, porque a mí aunque se me quede, a mí no me da peso. Si vosotros tenéis el pelo finito y tal, mejor aclararlo bien. Si después lo notáis un poquito seco, más vale poner un poquito de crema cualquiera, pero nada, una gotita, y os lo dais medio y punta, y no os aclaráis que dejarlo esto. Yo como tengo el pelo seco, no importa, me lo puedo dejar. El último aclarado también conviene que echéis un poquito más el agua, más fría. Si os molesta en el cuero cabelludo, lo hacéis en medio y de punta. ¿Por qué? Porque cierra toda la cutícula del cabello y queda mejor después de haberlo abierto con el calor. Así que ahora que voy a proceder a lavármelo, y después seguimos con el resto del proceso, ¿vale? Venga, corta. Anda, vete más lejos que con el turbante, que no soy la misma, soy Ismaelina, me siento desnuda. Bueno, yo en este caso me lo he aclarado un poquito mal, porque ya os he dicho que yo tengo el pelo muy seco, no tengo problema ninguno. También podéis dejároslo un ratito, depende si tenéis el pelo muy seco. Yo en verano me suelo dejar la mascarilla, me lavo el pelo por la mañana, me dejo la mascarilla, y luego ya por la tarde me la aclaro y tal, y eso va muy bien también dejarlo durante todo el día, liadito, aquí he hecho el pelo como un moñito. Bueno, un truco muy especial que os voy a decir, si queréis lo arraizado bien y tenéis el pelo finito, y queréis daros más volumen, en este momento os quitáis la toalla, os ponéis boca abajo y os echáis una cerveza por encima. ¿Una cerveza? Va a oler muchísimo la cerveza al principio, pero en el momento que empiece a secarse con el difusor, os echáis la cerveza, os pasáis el peine, aclaráis el exceso y lo secáis, no hace falta ni poner espuma, os lo vais secando bien, si luego hace falta un poquito de espuma, os lo ponéis y os va a quedar con mucho más cuerpo y el rizo muy definido. Ese es un truco, ¿eh? Bueno, y ahora voy a empezar por el proceso de la espuma, que yo me voy a poner espuma en este caso, ¿vale? Venga, voy. Secamos así, ahora ya no hace falta darle mucho, enredarlo mucho, siempre así. Y ahora yo me pongo la espuma, yo me pongo dos tipos de espuma, primero esta de rizo, que esta tengo la costumbre, yo también tengo mucho pelo, ¿eh? Y esta espuma del Mercadona se infla un montón. Me recuerda muchísimo a la de L'Oreal, en el cuerpo que tiene, porque mirad que poquito he echado y veréis como se infla, mirad, mirad como se infla. Mirad, mirad, me va a sobrar del pelo y todo. Yo me pongo así, mirad, mirad, es que se infla mogollón. Llámalo bombero, llámalo bombero. Esto en un pelo fino no, ¿eh? Yo porque a mi pelo le puedo meter de todo, en un pelo fino no, porque se os queda pringoso. En un pelo fino siempre ir probando un poquito menos, pero sobre todo esta espuma, que para mí es buenísima, pero mirad lo que es de densa. Ahora yo lo que hago, que primero la peino para abajo, y ahora me voy para atrás. ¿Te han quedado aquí dos mazacotes? No pasa nada, mi pelo lo admite todo. ¿Está largo? Pues, y ahora tengo muchísimo menos, ¿eh? Entonces, yo me gusta peinarlo ya con la, más o menos la forma que yo lo tiro un poquito para el lado. esta soy yo con el pelo liso hay que ser medio contorsionista para esto pero bueno ya sabemos que todos nos cogemos las manos las manos para hacernos las cosas pues ya está y ahora lo que hago es soltarlo voy a dar dos o tres cabezazos meto un poquito, veis, sin ya enredar meto los dedos suavemente para ahuecarlos solamente pero muy suave ahora voy para atrás otra vez y otra hasta adelante esto es lo que yo hago y ahora con las manos hago así cierro los puños con fuerza y ahí es donde estoy haciendo el rizo aquí y ahora voy a encender el secador con el difusor lo pongo a la velocidad media porque si la ponéis mucho se puede espolvorear mucho el pelo y voy a ir secando que lo vais a ver hola pero no voy a hablar porque con el ruido del difusor no me vais a escuchar voy a ir secando hasta que ya note que el pelo no sé cómo explicarlo como que se me quedan las manos y lo noto que se está quedando abierto un poquito y en ese punto es donde le pongo yo la otra espuma que está muy fuerte muy fuerte muy fuerte y me gusta para cerrarlo porque mi cabello es así es un cabello fuerte y necesita mucha doma en ese punto donde cierro pero sobre todo el difusor y lo voy a poner a media velocidad para no espolvorear mucho y mirad como lo hago voy yo es que me tengo el tacto tan cogido con la mano que aquí sé que es cuando me tengo que poner la espuma pero no sé como está ópticamente veis como está como será visualmente eso visualmente como se quiere poner tan fina no es que a veces no salen las palabras es verdad yo con el tacto me lo tengo cogido que ahora es el momento porque si no se me quedaría demasiado espolvoreado entonces me pongo esta que a lo mejor a vosotros no hace falta sigáis siempre los consejos de la técnica que estoy dando después lo adaptáis todo a vuestro cabello esta espuma es igual que la otra pero es muy muy fuerte por eso no la uso esta la uso solamente para cerrar y esta me la pongo en medios y punta porque si no queda como muy el pelo es muy duro pero a mi esa dureza inicial me hace falta que después esa dureza se va perdiendo pero al principio me hace falta se la pongo en medios y punta y es que esto me lo hago con los ojos cerrados aquí y es que esto me lo hago con lo Ahora veis que se me pegan las manos, pues ahora hasta que deje de pegarse sigo dando con el difusor. Bueno vamos a ver cómo va esto, yo con la mano voy notando el tacto, para mí es muy importante que quede seco porque se me riza más y ya voy viendo cómo va quedando. Luego tiende a hincharse un poquito más también, todavía me faltaría secar un poquito más la parte de aquí que ahora le voy a dar. Es que mi cabello necesita mucho cerrarlo con las espumas porque no sé si sabéis estas chicas que tienen árabes que tienen el pelo que lo veis así encrespado, mi cabello si no lo trabajara con difusor, pasaba un cepillo y quedaría el pelo así como un pelo árabe porque en Córdoba tenemos el cabello así. Entonces pues ya lo veis. Otro consejo muy importante, yo siempre llevo una gomita aquí, siempre, a la hora de dormir, depende si dormís sola, si llegáis en la primera noche y no, es muy importante hacer, si dormís con el pelo así va a salir nudo y tal, es hacerse lo que yo llamo la piña, ahora me voy a ir a ver con mi piña. La piña es con la gomita floja, floja eh, sin que apriete demasiado, con el pelo aquí así y queda tal que así, la piña. Esto para dormir es muy bien porque no está apretando el cabello del pelo, los rizos quedan aquí salvados, no se estropean y bueno, que no queréis dormir con una piña pues simplemente lo que tenéis que hacer es el pelo ponerlo encima de la almohada, pero no lo dejéis aquí debajo porque entonces cuando lo chafáis lo vais a enredar ¿vale? Voy a terminar de secarme un poquito más aquí, además decir que recién lavado siempre me queda un poquito más chafado, al día siguiente cuando ya he dormido y me he hecho la piña y tal es cuando me queda la ya está, esto es muy bien, ya está, ya está, ya está con más cuerpo, pero voy a terminar de secar un poquito aquí, pues bueno, ya está prácticamente seco, ¿veis? Ahora os voy a enseñar como me peino yo más o menos todos los días, todos los días como me peino es así, meto los dedos así un poquito, espolvoreo, echo la cabeza para atrás, me miro al pelo, me recoloco un poco esto y ya está, esto es el peinado de todos los días, no hay otra cosa, ¿ya lo ves? Se van acomodando los risos y ya está. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que me lo habéis pedido, muchas veces la gente en la calle me dice, ¿me dejas que te toque el pelo? Yo digo, por Dios, hombre, a mí me gusta mi pelo, no voy a decir que no me gusta, me gusta mi pelo, pero no pensé yo quiero una cosa tan así, pero ya sabéis más o menos cómo lo hago y ya está, si os os gusta el vídeo ya sabéis lo de siempre, os suscribís, le dais al like, lo compartís para que así muchas tengamos un pelazo y muchos, porque también, mirad, mi bolito tiene sus rizos, también se lo es, ¿eh? Tiene sus rizos. Está un poquito a contra luz, pero los tiene. A ver. A ver, vamos a poner sus rizos. Ahí, ¿veis? Él tiene el rizo más pequeño, pero vamos, que el sistema es el mismo, este tipo de pelo no se puede peinar, es solamente eso. recogido arriba, por la piña, para peinar la boca abajo, espolvolea ahí un poquito y voilà. Pero yo no me meto, es puma ni nada. No, él no se pone puma, yo sí porque yo ya he dicho que tengo el pelo, que si no se queda todo encrespado. Un saludo a todos mis suscriptores, suscriptoras, a mis compañeros de la Academia de Peluquería, como he dicho en un principio, que no me critiquéis mucho. Muchos besitos y hasta un próximo vídeo. ¡Corta! Ah, si tenéis algo que comentar de esto, me lo decís. ¡Corta! Y aquí está la planchita de Julio, que también, bueno, se ha comido las brochetas, pero son solo de gamba. A mí me gustan más las otras que os he enseñado. El salmón lo hacen riquísimo aquí. Unas navajitas y unos pulpitos. En Japón, esto yo lo he comido vivos. Vale, podíamos odiarlo.